Lo asumo como un voto de responsabilidad, de trabajar primero por un mejor país. Jiménez, ahora miembro del Comité Político del PLD, el primer nombre que se menciona. ¿Cómo agradecer por ese apoyo, las palabras a quienes te eligieron? Primero que nada yo le tengo que dar gracias a Dios. Todo lo que yo hago es por él y para él. Y decirle a cada uno de los compañeros del Comité Central que votaron por mí para salir, el miembro del Comité Político más votado, que lo asumo como un voto de responsabilidad, de trabajar primero por un mejor país, un mejor país que se construya desde el trabajo del partido, conversando con cada una de las comunidades, identificando sus necesidades, sus aspiraciones, y siendo esa organización que pueda encauzar al país por un mejor rumbo. ¿Cuál es el poder del PLD que está en el 28? Tenemos que trabajar para eso. Tenemos que trabajar sin descanso, con humildad, con cercanía con la gente, para recuperar esa confianza y recuperar el afecto de los dominicanos. Un opuesto y todo de ideas. ¿Cómo se hará entonces la ruta a partir de aquí? Como se ha hecho hasta ahora, haciendo una oposición responsable, haciendo una oposición basada en datos, que trabaje todo el tiempo por un mejor país. Gracias. Gracias.